Quieren voces a mi mente Que me quieren destruir Que me quite hasta la vida Y que deje de existir En ello de la oscuridad Uno se empezó a brillar Si confío en el Señor Vean fuerzas yo tendré Si confío en el Señor Toda prueba pasaré Eres mi fuerza y mi refugio Cuando yo oro Tú me responderás Eres mi fuerza y mi refugio Cuando yo oro Tú me responderás Y Jesús a mí me habló A través de su palabra Y me dijo que me ama Que nunca me iba a dejar Si confío en el Señor Nueva fuerza yo tendré Si confío en el Señor Toda prueba pasaré Eres mi fuerza y mi refugio Cuando yo oro Tú me responderás Eres mi fuerza y mi refugio Cuando yo oro Tú me responderás Eres mi fuerza y mi refugio Cuando yo oro Tú me responderás Eres mi fuerza y mi refugio Cuando yo oro Tú me responderás Primera Leves mi fuerza y mi refugio Si confío en el Señor Si confío en el Señor Toda prueba pasaré Toda prueba pasaré Toda prueba pasaré Gracias por ver el video.